El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, entregaron al país el estudio de riesgo por cambio climático en Colombia. El documento titulado Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo por Cambio Climático para los Municipios de Colombia se dio a conocer en el marco de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, evento que contó con la participación de un grupo de profesionales sordos e intérpretes de lengua de señas del INSOR. Dentro de los principales hallazgos del estudio, se muestra que el 100% de los municipios de Colombia tienen algún grado de riesgo por cambio climático, siendo San Andrés y Providencia el Departamento con Mayor Riesgo al año 2040, seguido por Baupés y Amazonas. Bogotá se destaca como la segunda capital con mayor riesgo por este fenómeno. Los invitamos a visitar el siguiente enlace, donde encontrarán las recomendaciones del IDEAM para minimizar y enfrentar los riesgos, y a visitar nuestra página en donde encontrarán el canal del Estado del Tiempo en lengua de señas colombiana. Chao, hasta la próxima.